A partir de mayo de este año, fue una noticia que circuló bastante por distintos lugares del mundo. Ellos se acercaron, vinieron a principios de octubre, estuvimos discutiendo algunas características de lo que sería esta alianza estratégica con ellos, entre provincia y una empresa privada. Así que a partir de ese momento, se discutieron los términos de un memorándum de entendimiento que se firmó el día 10 de octubre. Ese memorándum se mantuvo con una cláusula de confidencialidad, por eso es que la provincia no salió a informar públicamente en ese momento, por una cuestión de que esta empresa cotiza en la bolsa de los Estados Unidos y que todavía había que hacer alguna serie de estudios vinculados a la cálida de la tierra sin calpongo, a la cálida del agua. El proyecto que se está abordando en esta etapa, con este esquema asociativo particular, entre la sociedad del Estado recientemente creada, Canava y Greenleaf Fund, tiene una vocación de desarrollo bastante más importante, que por supuesto se va a ir dando en la medida en que el proceso tenga éxito. No empieza ningún tipo de cultivo de estas características en una escala grande, porque hay que hacer ensayos adaptativos, hay que ver de qué manera responde la planta al terreno, a las condiciones climáticas. En un principio estamos hablando de iniciar en enero de este año con una plantación piloto de aproximadamente 30 hectáreas dentro de la finca del Pongo y el proyecto tiene la posibilidad y la vocación de crecer a muchas más hectáreas en la medida en que todo se vaya dando bien, en la medida en que los procesos y los permisos que tenemos de parte del Estado Nacional también se vayan consolidando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!